Presidente Rafael Correa Delgado, en su visita a la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Un país para desarrollarse necesita empresarios, una gran clase empresarial, 16 millones de empresarios. Y esos empresarios, esa naturaleza empresarial, la vemos sobre todo en Acapeipi, la vemos sobre todo en pequeñas, medianas industrias. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen que sobrevivir, competir, no tienen poder. Cuando se tiene mucho poder, ya es más fácil pasar de la lógica empresarial a la lógica política. Y buscar renta, obtener privilegios, antes que buscar eficiencia e innovación. Así que tengan todo el apoyo del gobierno nacional para que sea primero lo nuestro, compañeros. Un poderoso instrumento, por ejemplo, son las compras públicas. Ya tenemos organizado todo el sector de compras públicas, todo el sistema de compras públicas. Y la participación de pequeñas y medianas industrias en las compras del Estado ha subido del 18% a más del 60%. Entonces la orden a nivel del sector público es que todo lo que se pueda comprar nacionalmente, así se lo haga. Así que todo nuestro apoyo, compañeros, todos los esfuerzos del gobierno para apoyar a este tan importante sector, la pequeña y mediana industria del Ecuador. Muchas gracias por su invitación. Gracias. Gracias. Gracias.